De tanto correr por la vida sin frenos me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida me quedé sin amor una noche de un día de tanto jugar con quien yo más quería perdí sin querer lo mejor que tenía de tanto ocultar la verdad con mentiras me engañé sin saber que era yo quien perdí de tanto esperar yo que nunca ofrecía hoy me toca llorar yo que siempre reía me olvidé de vivir me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio Pobre diablo Pobre diablo Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar Pobre diablo 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 Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder ¡Ah, sí! Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Me odias, tú te quiero yo, un día tú, un día yo Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día tú, un día yo Creer así y odiar los dos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día tú Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo ¡Oh!